Desde Huancabelica, el presidente Pedro Castillo cuestionó severamente algunos medios de comunicación que según dijo Tergiversan la realidad por haber reportado que en su visita este lunes a Arequipa, un grupo de personas pedía su vacancia. Durante su estadía en la Ciudad Blanca, Castillo Terrones almorzó con algunas autoridades arequipeñas en un restaurante del centro, donde un grupo de comensales que se encontró en el mismo lugar comenzó a gritar diversas expresiones para luego exigir su vacancia, pues así lo afirmó en su discurso. Debo condenar algunas actitudes nefastas por algunos medios de comunicación que han editado que estaba solo en Huancabelica y que la gente pedía vacancia cuando no es cierto. Y encima estos medios de comunicación piden que en vez de darle agua a los pueblos se les paguemos, se les demos presupuesto para que hablen bien del gobierno. Castillo advirtió que su gobierno no le dará ni un centavo a los medios que desinforman sobre su gestión, pues advirtió lo siguiente. Y aquí mi reconocimiento y mi gratitud a los medios de comunicación local y regional a nivel nacional. Los invoco y los convoco a nivel nacional porque ellos conocen la realidad, porque ellos saben dónde están los grandes problemas del país, pero no me voy a permitir en darle un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, aquellos que no quieren ver al pueblo, aquellos que quieren hacer creer otra cosa. El director ejecutivo del Instituto de Prensa y Sociedad, Ricardo Uceda, criticó las expresiones del mandatario, pues así lo señaló el periodista. El presidente tiene todo el derecho a criticar a los medios. Esto a su vez pueden informar bien o mal, e incluso ser demandados de acuerdo a ley por su falta de veracidad. Pero el presidente no puede usar el dinero público en función de sus preferencias. Él se asume como guardián de la verdad, premiando con publicidad estatal a sus aduladores y negándoseles a sus críticos. Eso es lo censurable de las declaraciones de Castillo. Declara como si fuera dueño de los fondos públicos y juez de la veracidad. En cambio, la congresista de Perú Libre, Cati Ugarte, justificó lo dicho por Castillo al señalar que en su discurso no buscó amedrentar la libertad de expresión de los medios, pues señaló lo siguiente. El presidente no tiene esa intención de vulnerar la libertad de expresión. Lo que sí es importante es que no tergiversen la información. Es lo único. Que la información siempre sea verídica, informativa, educativa e investigativa. ¿Y tú qué opinas del pronunciamiento de Pedro Castillo hacia los medios de comunicación? ¿Estás de acuerdo de que los medios de comunicación que mientan y tergiversan la información, como Willax, deberían recibir sanciones más drásticas como quitarle la concesión de radiodifusión? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias!